Este es un fin de semana que podemos plantear con orgullo y satisfacción que es récord para Argentina. Un millón y medio de argentinos que se movieron dentro de Argentina a distintos puntos turísticos, con medio millón de argentinos que lo hicieron utilizando el previaje, que lo hicieron recuperando parte de la inversión que hacían en el sector turístico, que lo hicieron además en destinos, en muchos casos de los que llamamos alternativos, San Luis en ese sentido tiene una enorme presencia en oferta de destinos y además 8 de cada 10 turistas que visitan San Luis son de fuera de la provincia, con el impacto que eso tiene en la economía de la provincia, pero además con una movilización de más de 111.000 millones de pesos. Porque es importante el sector turístico, y cuando hablo de turístico, hablo de turístico hotelero gastronómico, más todo el colateral que se genera en oferta comercial, oferta de artesanía. En primer lugar porque el nivel de ocupación de mano de obra es mucho más importante que en otras actividades, es una de las industrias sin chimenea más importantes. Solamente en el último año pasamos de 510 a 560.000 trabajadores en el sector turístico, hotelero, gastronómico, 50.000 nuevos empleos. En segundo lugar porque Argentina por su diversidad no solamente puede ofrecer interés en términos de mercado interno, sino que efectivamente y tal como decía Matías, nos genera la oportunidad de tener una fuerte participación en la generación y fortalecimiento de divisas con la consecuente generación de reservas que representa para la Argentina que cada turista que venga, ya sea por destino cultural, destino deporte, o simplemente destino turístico, destino descanso, nos dé la oportunidad de venderles servicios, de vender trabajo argentino, de vender nuestra belleza y nuestros recursos, y además de vender y mostrar nuestra capacidad de servicios como argentinos. Y creo que eso es muy importante y el crecimiento del último año ayuda en el momento de la peor sequía de la historia a que Argentina pueda contar con ingresos adicionales de dólares que de otra manera no tendría en un momento en el que perdimos más de 21.000 millones de dólares por la sequía. Y por eso también es importante. Pero además es mucho más importante porque a la generación de empleo y a la generación de divisas se agrega la inversión constante. Es un sector que tiene inversión intensiva en capital de trabajo. Yo hoy quiero contarles además de los números que Matías explicó con mucho detalle, que hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tiene dos ejes centrales. El primero, para aumentar el volumen y la rapidez de inversión en el sector turístico, un conjunto de beneficios fiscales para todo lo que es inversión turística en la Argentina, turística, hotelera, gastronómica, con el objetivo de aumentar el volumen y la rotación de la inversión en el sector. Y segundo, y mucho más importante, hemos tomado la decisión de que la ley tenga al previaje como política de Estado, para que en la Argentina gobierne quien gobierne esos 7 millones y medio de argentinos que a lo largo de los últimos 3 años utilizaron el previaje, que pudieron ayudarnos a formalizar la economía, que consumieron, que recorrieron nuestro país, que además nos dieron la oportunidad de tener nuevos establecimientos, de animar a sectores de distintas provincias a emprender alrededor de todo lo que es el turismo, la artesanía, la hotelería, la gastronomía, pueda seguir consolidándose. Pero además, para que en el 2024, gobierne quien gobierne, haya previaje 6, previaje 7, previaje 8, previaje 9 y previaje 10. Que no dependa solo de la voluntad de un Ministro de Turismo o de un Ministro de Economía, sino que sea parte de las políticas de la economía argentina para incentivar un sector generador de empleo.